Teorema de Boucherot Algunos elementos pasivos, como son las bobinas y los condensadores, alimentados con corriente alterna, presentan un fenómeno de atraso o adelanto entre la corriente y la tensión. Aquí vemos entonces las gráficas de la bobina. Recordemos que la bobina se mide en henrios y se representa por la letra L. El condensador se mide en faradios y se representa por la letra C. La resistencia se mide en ohmios, que ya lo sabíamos, y se representa con la letra R. Aquí en estos dos elementos pasivos se presenta este fenómeno. En este caso se adelanta la tensión con respecto a la corriente. Se adelanta 90 grados cuando se trata de un circuito inductivo puro. O sea que solo existe la bobina, la reactancia inductiva en este caso. Y aquí en el condensador la corriente se adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Aquí tenemos la tensión y aquí tenemos la corriente. Entonces vemos estos dos fenómenos que suceden en estos circuitos. Vamos ahora a ver qué sucede con la potencia. La potencia en estos dos. En este como vemos no se presenta ese fenómeno, sino simplemente están en fase. En fase quiere decir que arrancan al mismo tiempo, inician. Alcanzan sus valores máximos al mismo tiempo, sus valores mínimos. Aquí los valores máximos no los alcanza al mismo tiempo. Mientras este está alcanzando un valor máximo, este está en cero. Entonces decimos que están desfasadas. Estas dos gráficas, aquí en estos dos casos están desfasadas. La corriente está desfasada de la tensión, 90 grados. Aquí para un circuito una bobina y aquí para un condensador. Alimentados con corriente alterna. Es importante eso. Es importante que tengamos en cuenta que este fenómeno se presenta cuando el circuito es alimentado o los elementos son alimentados con corriente alterna. Vamos entonces a mirar y analizar qué sucede con la potencia. La potencia en estos tres casos. Para el primer caso, miremos qué sucede con la potencia. En el primer caso tenemos un circuito con una resistencia, una resistencia pura. Decíamos que tanto la tensión como la corriente están en fase. Recordemos, antes de continuar hablando de potencia, recordemos que la potencia eléctrica es igual al voltaje o la tensión por la intensidad o corriente. Recordemos esta pequeña ecuación de la ley de Vart. Aquí en el circuito donde está la resistencia, estaban en fase. Nosotros decíamos que estaban en fase tanto la tensión como la corriente. ¿Qué sucede con la potencia? Entonces si hacemos un acercamiento nos damos cuenta aquí de que la potencia tiene que ser un valor mayor porque es la multiplicación de estos dos. Por eso la hacemos aquí más grande. Pero multiplicamos en este caso los signos. Aquí tenemos hacia este cuadrante hacia arriba es positivo y estos valores son negativos. Basándonos aquí en el eje Y. Teníamos entonces el producto. Más por más me daría más. Entonces yo represento aquí la potencia. La hago más grande porque es un valor más grande. La potencia. O sea, me daría una potencia positiva. Bueno, menos por menos me da más. Entonces yo de igual manera haría aquí una potencia positiva también. Porque he multiplicado aquí la corriente por la tensión. Y me da menos por menos me da más. También me da una potencia positiva. A esta potencia positiva que es la potencia que realiza el trabajo. Que hace la transformación de energía. Esa energía eléctrica la transforma en calor, en luz, lo transforma en movimiento, etc. Entonces aquí en este caso lo va a transformar totalmente. A esta potencia entonces le vamos a llamar potencia activa. Sí, representada así, potencia activa. Bien, hasta ahí está claro y no ha quedado ninguna duda. Vamos a continuar entonces con un circuito donde hay una bobina. O un circuito inductivo que nosotros llamamos. ¿Qué sucede con la potencia? Aquí entonces tenemos la corriente y la potencia. Recuerde que están desfasadas 90 grados en este caso. Aquí ya cambian las condiciones. En este circuito inductivo entonces la corriente se retrasa. Primero arranca la tensión. O podríamos decir que la tensión se adelanta. 90 grados con respecto a la corriente. Ese es el efecto que produce este elemento. Alimentado con corriente alterna. Vamos a mirar la potencia. La potencia es la multiplicación de ellos dos. Miren, tensión por intensidad. Entonces multiplicamos y nos da un valor. Más por más nos da un valor positivo. Acá lo tenemos. Este valor es positivo que corresponde a la potencia. Decíamos que esta potencia da valor positivo. Es potencia activa. Aquí tenemos el caso. Menos por menos me da más. Entonces me va a dar otra potencia aquí. Me va a dar una potencia también. Potencia activa. ¿Cierto? La que denominamos potencia activa. Que es una potencia positiva. Que es la que se transforma en trabajo. Vamos a observar ahora sí aquí lo que sucede. Observen. Tenemos la intensidad y tenemos la tensión. Pero la tensión es negativa. Y la intensidad es positiva. Más por menos me da menos. Entonces yo grafico aquí en la potencia como una potencia negativa. Ahí aparece una potencia negativa. ¿Qué pasa con esta potencia? Esta potencia es una potencia que no realiza trabajo. No es transformada esa energía en forma de calor, ni en un campo magnético, ni en movimiento. No se transforma en energía útil. Digámoslo de esa manera. Entonces aquí en este caso tenemos entonces una potencia negativa. Que aunque está ahí presente, se consume, el circuito la consume, ella no produce ningún trabajo. No hace ninguna transformación de la energía. Como les decía, esta potencia activa que ya dijimos que es la potencia activa, sí hace un trabajo. Se transforma en energía, se transforma en movimiento, se transforma en campo magnético. Y esta potencia reactiva no se transforma ni en campo magnético, ni se transforma en movimiento. Sino simplemente está ahí y es consumida por el circuito, pero no realiza ningún trabajo. A esta potencia que hace ese efecto, que no realiza ningún trabajo, pero que está ahí y que se consume. A esa le vamos a llamar la potencia reactiva. Entonces llamémosle potencia reactiva. Y es esta potencia. Aquí hablábamos de la potencia activa. Aquí también hay potencia activa. En este circuito, observen. Hay potencia activa también, pero hay también reactiva. Aquí no hay reactiva. Entonces aquí hay activa también. Están las dos. No la escribí, pero sí está ahí también. Potencia activa. Que decíamos que la representamos por P. Aquí la vamos a representar con la letra Q. ¿Cómo se mide esta potencia activa? Pues esta potencia activa la vamos a medir en vatios. En vatios. Vamos a medirla en vatios. Para diferenciar... Aquí la potencia activa en vatios. Para diferenciarla de la reactiva, vamos a medirla en voltamperios reactivos. Bien. Hasta ahí llevamos ya el tema así. Vamos a mirar qué sucede con el condensador. Qué sucede con la potencia en el caso del condensador. En el caso del condensador, la corriente se adelanta. Aquí ya tenemos adelantada. Cuando ella arranca hasta ahora de cero, ella ya va en un valor máximo. Entonces aquí se adelanta la corriente. Contrario aquí. Aquí se ha trazado. Aquí se adelanta. Este elemento condensador hace que se adelante la corriente. Alimentado con corriente alterna. Siempre esto sucede en corriente alterna. Vamos a mirar qué sucede con la potencia. Aquí. Más por más. Entonces la potencia aquí es esta. Este es el producto de la corriente por la tensión. Me da la potencia. Aquí nuevamente. Menos por menos. Me da más. Me da más. Según la ley de signos. Aquí entonces es una potencia también positiva. En este caso también aparece una potencia negativa. Que es la potencia que nosotros denominamos como reactiva. Mírenla acá. Entonces potencia activa. Lo mismo. Esta es potencia activa. La potencia que trabaja. Que hace una transformación de energía. Entonces le llamamos potencia activa. Aquí también aparece la potencia activa. Representada por P. ¿Aparece la potencia reactiva? Claro, sí. También aparece una potencia reactiva. Representada por una letra Q. Vamos a representarla así. Vamos a mirar aquí entonces también. ¿En qué se da? ¿En cuál es la unidad? Entonces la unidad de la potencia reactiva. Decíamos que era el voltamperio reactivo. Listo. Hay otra potencia que es la suma de estas dos. La suma de esta potencia más esta potencia. Entonces la suma de esas dos potencias que a la larga, a la final, es la potencia total del circuito. La suma de esas dos potencias nos va a dar una potencia que se llama potencia aparente. Aparente. La vamos a representar con la letra S. O potencia compleja. Potencia aparente la representamos con la letra S. Y se da en voltamperios. Entonces mire que hay ya tres unidades. Voltamperio, voltamperio reactivo y vatios. Ahí tenemos entonces estas tres potencias. Ahí cuando nos hablan en circuitos análisis de circuitos eléctricos, en sistemas trifásicos de corriente alterna o sistemas monofásicos, nos hablan de estas tres potencias. Cuando nosotros tenemos un circuito como el que está en la figura, alimentado con corriente alterna, y en este caso tenemos una impedancia aquí, vamos a llamarle Z1, Z1, y ahí tenemos una impedancia aquí, llamémosle Z2. Z1 está compuesto por resistencia y una bobina. Siempre en estos casos pues hay una resistencia. Una parte de resistencia pura y una parte de reactancia inductiva. Recordemos que la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Eso es reactancia inductiva. Tenemos un elemento aquí como este, pero tenemos otro elemento en el circuito. Entonces, pero aquí tenemos también, aquí tenemos una reactancia capacitiva. Está una impedancia conformada por una reactancia capacitiva y una resistencia pura. Recordemos la fórmula de la reactancia capacitiva. Entonces decíamos que reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por F por la capacitancia. Esto es recordando ya las ecuaciones. Tenemos entonces dos elementos. Un elemento acá, inductivo, y un elemento capacitivo. ¿Cómo se sumarían las potencias de este elemento? La potencia de este elemento, recordemos que aquí la corriente está en atraso con respecto a la tensión. Aquí la corriente se adelanta. ¿Cómo se sumarían las potencias de estos dos elementos? Pues bien, a eso es que nos hace referencia el teorema de Boucherot. Nos dice cómo debemos sumar estas potencias. ¿Cuáles potencias? La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Cómo vamos a sumar esas dos para que nos dé el total de la potencia del circuito? Entonces, escuchemos a nuestros amigos que nos colaboran con... leyendo qué nos dice el teorema de Boucherot. Entonces, escuchémoslo. En todo circuito de corriente alterna, serie, paralelo o mixto, la potencia activa total es igual a la suma aritmética de las potencias activas parciales. La potencia reactiva total es igual a la suma aritmética de las potencias reactivas parciales. Por el contrario, la potencia aparente total es igual a la suma vectorial de las potencias aparentes parciales. Vamos entonces a desglosar un poquito ese concepto, esa definición y vamos a... despacio y vamos a tratar de entender lo que nos dice. Nos dice... En todo circuito de corriente alterna. Entonces, aquí tenemos un circuito alimentado con corriente alterna. Nos dice que alimentado con corriente alterna. Entonces, ya es una condición. Que esté alimentado con corriente alterna. En todo... Aquí ya tenemos un circuito. En todo circuito de corriente alterna. Serie, paralelo o mixto. Aquí tenemos un circuito serie porque tenemos esta impedancia en serie con esta impedancia. ¿Sí? Entonces, tenemos un circuito serie. Cuando yo cierre el interruptor, pues me va a producir un flujo de corriente. Aquí a través de todos estos elementos. Entonces, nos dice serie, paralelo o mixto. La potencia activa. Acordémonos que ya vimos que es potencia activa. Que es la potencia que realiza el trabajo. La potencia activa total. Entonces, pongamos aquí la potencia activa total. Que la representamos como P. Es igual a la suma aritmética de las potencias activas parciales. Entonces, es igual a la sumatoria de las potencias activas parciales. Aquí ya tenemos entonces expresado matemáticamente lo que nos quiere decir hasta ahí el teorema de Boucherot. Continuemos. Ya tenemos aquí esta parte. Dice, la potencia reactiva, también ya vimos que es, la potencia reactiva total es igual a la suma aritmética de las potencias reactivas parciales. Entonces, miremos. La potencia reactiva total, en este caso, reactiva decíamos que la representamos con la letra Q. es igual a la sumatoria, suma aritmética, me dice acá, de las potencias reactivas parciales. Entonces, ya miramos de qué se trata. Bien. Dice, por el contrario, la potencia aparente total, ya la otra potencia que hablábamos, que es la sumatoria de las dos. La potencia aparente total es igual a la suma vectorial. Yo lo puse en mayúscula para que lo tengamos en cuenta. Es igual a la suma vectorial de las potencias aparentes parciales. O sea, esta sería una potencia, un elemento parcial y el otro. Entonces, aquí una potencia parcial y aquí la otra. Ya miramos entonces de qué se trata. Entonces, la potencia aparente, pongámosle aquí aparente, que nosotros decíamos que la representamos por la letra S, es igual a la, dice, por el contrario, la potencia aparente, es igual a la suma vectorial. Entonces, vamos a hacer la suma, pero le vamos a colocar acá una flechita para indicar que es una suma vectorial. Ya no es una suma aritmética, como lo teníamos aquí y acá, sino una suma vectorial de todas las potencias aparentes parciales. Entonces, aquí la potencia aparente parciales. Y ya tenemos estas tres ecuaciones, que es lo que nos dice el teorema de Boucherot. Aquí la suma aritmética. La suma aritmética, pues, digamos, si una equivale a 5 y la otra a 2, pues la sumamos así de esta manera, 5 más 2, y nos daría 7. Entonces, ya lo vamos a ver con vectores cómo sería. Esta también me dice que es suma aritmética, pero la potencia aparente es la suma vectorial. Eso es lo que me dice el teorema aquí. La suma vectorial ya es, la representamos, digamos, la hallamos mediante una suma vectorial. Entonces, podríamos decir que la potencia también, la potencia, ya utilicemos la S, la potencia aparente total es igual a la suma vectorial. Entonces, pongámosle suma vectorial, ya, de una potencia, pues, llamémosle potencia 1, que sería en este caso la impedancia, más la potencia, la suma de la potencia 2. Entonces, potencia 2 acá, pero vectorial. Entonces, es la suma vectorial de las potencias parciales. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, enunciado de esta manera. Vamos a mirar, entonces, de forma vectorial, cómo haríamos para hacer esta operación. Recordemos que aquí tenemos un elemento y aquí otro. Este consume una potencia y este otra potencia. Entonces, vamos a sumar las potencias parciales, potencias activas parciales, las sumamos de forma aritmética. Las potencias reactivas parciales las sumamos también de forma aritmética. Y la potencia aparente de este elemento más este elemento lo sumamos, pero vectorialmente. Entonces, podríamos hacerlo, o también expresarlo de la siguiente forma. Que esta es la potencia aparente, es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado, más la potencia reactiva al cuadrado. Entonces, eso ya sería representado de una suma vectorial, para poder representar la potencia aparente. Vamos entonces a mirar un ejemplo con, ya con lo que son representados vectorialmente. Cuando nosotros representamos vectorialmente las potencias, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo aquí sobre este eje. Sería el eje X, vamos a representar la potencia activa, que es la potencia que realiza trabajo. Sobre este eje vamos a representar la potencia reactiva. Entonces, aquí sería la potencia reactiva. Dejémoslo así. Potencia reactiva, que es aquella potencia que no nos genera ningún trabajo. No hace ningún trabajo, pero está bien el circuito. En este caso representamos potencia reactiva cuando es producida por una bobina. ¿Cierto? En el caso de una inductancia. Pero si es producida por un condensador, entonces la vamos a representar hacia abajo. Aquí sería potencia reactiva, pero producida por un condensador o una reactancia capacitiva. Aquí pongámosle mejor reactancia inductiva. Hay un video que les recomiendo donde aclaramos los términos reactancia también. Bien, recordemos que la reactancia es una resistencia que oponen estos elementos al paso de la corriente alterna. Cuando están alimentados por una corriente alterna, que es una corriente variable en el tiempo. Entonces aquí tenemos la potencia reactiva y aquí la potencia reactiva cuando es un condensador y aquí cuando es una bobina. ¿Cómo es la sumatoria? Entonces vamos a hacer claridad acerca de esto. Vamos a coger este primer elemento. Entonces se llama Z1. Yo lo voy a llamar aquí potencia 1. Este elemento tiene una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Entonces vamos a tomar aquí la potencia activa. Entonces le voy a llamar aquí a esta potencia activa 1. 1, potencia activa 1, que sería la potencia activa de este elemento. Vamos a sumar con la potencia activa 2. ¿Cómo nos dice el teorema? Pues que es una suma aritmética. Entonces los vectores los sumamos así. Simplemente colocamos el otro vector acá. Y esta sería la potencia activa 2. ¿Cuál es la sumatoria de esas dos? Pues sencillamente se coloca un vector tras del otro y esta sería la potencia activa total. Esta sería la suma de estos dos vectores. Acá simplemente es, digamos, esta flecha es de continuidad aquí de este eje. Esta sería la potencia activa total, la suma de estas dos. Entonces esta más esta. La potencia activa de este elemento más la potencia activa de este elemento. ¿Cómo sumamos las potencias reactivas? El teorema nos dice que se suman de forma aritmética también, igual que acá, las potencias parciales. Entonces esta también tiene una potencia reactiva. En este caso una bobina. Entonces la representamos, acuérdense que la representamos acá. Esta sería la potencia reactiva 1. La representamos acá. Ahora, aquí hacia abajo tendríamos entonces la potencia reactiva. Vamos a cambiar esto aquí un poquito. Vamos a colocar otro color para que nos quede ya. Aquí ya sumamos las dos potencias. Entonces estas dos potencias nos dan la potencia activa total. Recordémoslo, potencia activa total. Aquí nos vamos a hacer la sumatoria de estos dos vectores. Entonces, vamos a representar el vector aquí del primer elemento. Potencia reactiva 1 corresponde a la potencia reactiva de este elemento. La potencia reactiva de este elemento. Ojo que aquí el elemento es capacitivo. Entonces lo tenemos que representar aquí en un vector, pero hacia abajo. listo, ya tenemos entonces aquí la potencia reactiva 2. ¿Cómo se sumarían estos dos vectores? Pues simplemente a este vector se le resta este porque va en sentido contrario. Entonces, lo restamos y nos da la potencia reactiva total. Entonces, vamos a colocar ese vectorcito acá pequeño. Se lo restamos. ¿Cierto? Como si cogiéramos acá, lo pusiéramos y le restamos ese. De tal manera que nos quedaría una potencia reactiva aquí total equivalente a esto. Aquí, potencia reactiva total. Bien, ya hasta ahí tenemos entonces las potencias. La potencia aparente ya no es la suma aritmética, sino es una suma vectorial. Entonces, nos tocaría sumar ya los vectores que nos han quedado acá. Ya vamos a realizar entonces esa operación. Vamos a sumar entonces este potencia reactiva total de todo el circuito con esta. Entonces, lo haríamos de esta manera. Vamos a hacerlo aquí para simplificar, para que no nos quede tan lleno. Y aquí la potencia que nos dio, la suma de estos dos. Digámoslo que es que la resta, ¿no? Aquí la sumatoria aritmética de estas dos. Que a la final se convierte en resta porque van en sentido contrario. Entonces, aquí ya tendríamos esta. Esta sería la potencia reactiva total. Y esta sería la potencia activa, pero total. Ya de todo el circuito. Si tenemos cinco elementos, pues hacemos las cinco sumas de las potencias. ¿Cómo nos queda la potencia aparente? Entonces, vamos a hacer la sumatoria de la potencia aparente, pero es una suma vectorial. Volvemos a decir que es una suma vectorial. ¿Cómo lo hacemos aquí con vectores? Pues simplemente unimos este punto con este punto. Y esta sería la potencia aparente. Que está representada por la letra S. Aquí la letra P. Y aquí la letra Q. Entonces, para recordar. La potencia entonces sería esta. Que a fin de cuentas, si nosotros repasamos un poquito. Nos damos cuenta que este es un ángulo recto. Que tiene un triángulo rectángulo. Porque tiene un ángulo recto. De 90 grados. Entonces, podríamos aplicar teorema de Pitágoras acá. Para poder hallar la potencia aparente. Entonces, recordemos el teorema de Pitágoras. Entonces, potencia aparente. Que sería ese. Que ya lo habíamos escrito anteriormente en la fórmula. Sería. Estos serían los dos catetos. Entonces, sería la suma vectorial de estos dos catetos. Que en este caso sería potencia activa al cuadrado. Más potencia reactiva al cuadrado. Ahí sería la suma entonces. Como ya hallamos esta potencia activa. Ya la tenemos. La habíamos hallado porque era la suma de estas. Tenemos la potencia reactiva que era la suma de estas dos. La tenemos. Entonces, simplemente reemplazamos. Elevamos al cuadrado. Sacamos raíz. Y ya tenemos entonces la potencia aparente. Se dan cuenta que la suma ya no es la suma normal. Yo no puedo sumar aquí esta más esta y ya. No. Tengo que hacerlo de esta manera. De una manera vectorial. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de cómo trabaja. En este caso, pues, cómo aplican lo del teorema de Boucherot. Vamos a mirar un ejemplo ya para finalizar. Cuando tenemos varios elementos. Recuerden que pueden ser en serie, pueden ser en paralelo o mixto, pero se le da el mismo tratamiento acá. Entonces, vamos a mirar un ejemplo rápidamente, un ejemplo sencillo sobre este teorema. Bueno, aquí tenemos entonces, a este lado, el circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico compuesto por tres impedancias. Acá vemos la primera. Aquí está la segunda impedancia. Y aquí está la tercera. La primera está compuesta por una resistencia R1 y una reactancia inductiva, o sea, una bobina. La segunda está compuesta por R2 y una reactancia inductiva, una bobina L2. Y la impedancia 3 está compuesta por una resistencia, pero aquí en este caso vemos un condensador C3. Estos dos elementos están dispuestos en paralelo y a su vez estos dos están dispuestos en serie con Z1. Recordemos que el teorema nos decía que este triángulo de potencias aplicaba tanto para circuitos serie, paralelo o mixto. En este caso tenemos entonces un circuito mixto, porque ahí está combinado paralelo con tipo serie. Miremos entonces aquí lo que sucede con los triángulos de potencias. Aquí nosotros tenemos acá el triángulo número 1. Se ve un poquito confuso, pero vamos a poner cuidado y verá que no es tan difícil. Vamos a analizar entonces el triángulo de potencias para la impedancia 1. Aquí tenemos entonces la potencia activa 1. Recuerden que cada uno de estos elementos está compuesto de las tres potencias. La potencia activa 1, la reactiva 1 que va subiendo porque se trata de una bobina, de una reactancia inductiva. Y la suma vectorial de estas dos nos da la potencia aparente. Entonces aquí tenemos el primer triángulo para el primer grupo Z1, la primera impedancia. Para la segunda impedancia entonces tenemos R2 y L2. Miren acá el triángulo. Entonces tenemos potencia activa 2 correspondiente a este grupo. Potencia reactiva que también va subiendo 2 porque es una reactancia inductiva, una bobina. Y la potencia aparente que es la suma vectorial de estas dos. Enseguida arrancamos desde acá a hacer el siguiente triángulo. La potencia activa 3, mirenla acá, pero corresponde a este grupo. En este caso la potencia reactiva va hacia abajo, o sea que nos va a restar acá este vector sobre los otros dos. Entonces va de para abajo, miren, observen. Y la potencia aparente es la suma vectorial de estas dos, miren. Entonces ahí ya tenemos entonces las potencias de cada uno. El triángulo del grupo 2, el triángulo del grupo 3 y el triángulo del grupo 1. Vamos entonces a hacer los totales. Vamos a sumar todas las potencias activas. Tenemos potencia activa 1 más potencia activa 2, colocamos el vector detrás, más potencia activa 3, mirenla. Eso nos da como resultado esta potencia que estamos viendo acá, que es la potencia activa 1 total. La potencia reactiva de la misma manera, mirenla acá. Potencia reactiva 1 más, sumamos esta, más la potencia reactiva 2, mirenla acá. Esta es la que estoy señalando. Más la potencia reactiva 3, pero esta va en sentido contrario. Entonces lo que hace es disminuir y restar, mirenla acá. Lo que hace es restar. Y la potencia reactiva total, pues es la suma de esta potencia más esta, pero restando esta. Observen que esta es casi igual. O sea que nos va a quedar, esta sería la potencia reactiva total. Aquí no nos alcanzó a salir, pero es esta. Entonces hagamos el triángulo de potencias totales. La potencia activa total más la potencia reactiva total, mirenla acá. Esa suma de esas dos, la suma vectorial, mirenla aquí, nos da la potencia aparente total del circuito. Aquí estamos hablando del circuito completo. Entonces esas que están aquí retenidas son las potencias totales. Potencia reactiva total, potencia activa total y la sumatoria de esas dos, suma vectorial, mirenla acá. La potencia es esta, potencia activa total. Vamos a mirar enseguida otro triángulo, pero es el mismo, pero representado de una manera más sencilla, para que lo podamos entender mejor. Se me olvidaba comentarles aquí que cada triángulo pues tiene su ángulo phi, miren un ángulo de desfasamiento, un ángulo phi, entre esta potencia activa y la potencia aparente acá, miren. Está este ángulo y cada uno tiene su ángulo phi, phi 3, phi 2 y phi 1 para cada uno de los grupos. Vamos entonces a mirar el otro triángulo. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro triángulo de potencias de, como les había dicho, de una manera más sencilla. Vamos entonces a analizar lo que pasa aquí con las potencias activas. Aquí tenemos entonces la potencia activa 1, que corresponde a la impedancia al grupo número 1. Entonces tenemos la potencia activa 1 representada con este vector. Tenemos la potencia activa 2 representada con este vector y se van sumando uno tras de otro. Y la potencia activa 3, que es del grupo 3, representada por este vector. La suma de estos tres vectores no me va a dar la potencia activa total. Miren aquí la potencia activa total, que es este vector que vemos aquí abajo, es la suma de los tres. Vamos a mirar las potencias reactivas. Acá tenemos la potencia reactiva 1, entonces la representamos aquí sobre el eje Y. Potencia reactiva 1. La potencia reactiva 2, que va en el mismo sentido. ¿Por qué va en el mismo sentido? Porque esta es una reactancia inductiva y aquí también. Pero Z3, miren, es una reactancia capacitiva. Entonces observemos que en ese caso ya va en sentido contrario. Entonces va en sentido negativo, de tal manera que resta. Entonces tenemos potencia reactiva 1 más potencia reactiva 2, menos esta, que va en sentido contrario. Nos quedaría esta como potencia reactiva total, mirenla acá. La suma de esta potencia reactiva total con esta potencia activa total, suma vectorial, nos da aquí la potencia aparente total, mirenla, es esta. Esta es la línea de la potencia aparente total. De esta manera entonces tenemos ya representado aquí el triángulo, el triángulo de las potencias totales, de una manera más sencilla y pues más entendible. Ya ustedes escogerán de qué manera les queda más fácil para entender. Bien amigos, así hemos llegado al final de este video donde lo dedicamos, nos concentramos en aplicar el teorema de Boucherot para estos circuitos de corriente alterna. Ya para finalizar entonces los invito a que visiten el canal, miren los videos. La idea era pues aclarar aquí la cuestión de las potencias, cómo se sumaban las potencias, que es lo que básicamente nos expresa el teorema de Boucherot acerca pues de la suma de potencias. Entonces les agradezco mucho por su atención. Gracias.